Muchas gracias compañeros en Estudios Amables Televidentes de Hable Como Habla en Efecto. Se ha dado una importante captura por parte de la Policía Nacional asignada a este sector del occidente del país, precisamente en la comunidad de La Colmena, en el municipio de La Jihuacopán. Se le ha dado la detención a dos féminas y a una persona del sexo masculino por suponer los responsables del delito de tráfico de droga y tenencia ilegal de arma de fuego. Esto en una rápida acción que se ha realizado por parte de la Policía también en combinación con las Fuerzas Armadas. Correcto, la Policía Nacional a través de sus direcciones, mediante seguimiento y vigilancia, se le dio detención a dos personas del sexo femenino y una del sexo masculino, quienes serán presentadas al juzgado competente por suponer la responsable de la comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego. ¿Esta operación se ha realizado mediante allanamiento? Es correcto, mediante diligenciamiento, la Dirección Policial de Investigaciones realizó las diligencias correspondientes del caso y se realizó la inspección minuciosa de la vivienda. Se encontraron aproximadamente 30 libras de supuesta marihuana y un arma de fuego tipo pistola. Esta supuesta droga se encontraba en varios sacos, ya procesada, presuntamente ya por ser distribuida. Es correcto, se encontraron en tres sacos y bolsas de plástico, las que ya estaban listas para la distribución en toda esta zona o en este sector de Copán. ¿Esta operación se ha realizado mediante investigaciones y seguimiento que se le habría estado dando a estas personas en este sector de la Colmena, en el municipio de la Jihuacopán? Es correcto, la Policía Nacional realizó las diligencias correspondientes del caso al recibir la información. Se analizó y se verificó la información el día de hoy, resultando la detención de estas tres personas. ¿Ya están siendo ya puestas bajo la Fiscalía de turnos para ya seguirles el debido proceso judicial? Es correcto, a estas personas se les leyó los derechos que tienen como detenidos y serán puestas a orden del juzgado competente a través de la Fiscalía del Ministerio Público por la Comisión de los Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y la Tenencia Ilegal de Armas de Fuego. Muchas gracias al inspector Ochoa, jefe de la Policía, acá en Nueva Arcadia, Copán. Una importante acción que se ha realizado, se ha decomisado, está más de 30 libras de marihuana. También, como ya lo escucharon, hay dos féminas detenidas y una persona más del sexo masculino por estos delitos de tráfico de droga y tenencia ilegal de armas de fuego en presidicio, pues tanto de la salud como también del Estado de Honduras, quienes ya están acá en la posta municipal de la ciudad de la entrada de Copán y ya están siendo puestos a la orden de la Fiscalía. Desde acá, compañeros, desde este sector del occidente del país, yo regreso con ustedes a Estudios Principales.